El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos todos, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu verdad, de tu alegría. Señor Espíritu Santo, que esta palabra transforme mi mente y mi corazón para que te pueda servir con generosidad. Amén, amén, amén. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos y hermanas, hoy cuando entonces celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, nos recuerda también a nosotros la palabra de hoy, la necesidad de recordar cómo llevamos ese tesoro en esa vasija de barro. Y ese tesoro es precisamente la palabra de Dios, es el Evangelio que se renueva constantemente, que se actualiza en nosotros para que nosotros entonces tengamos vida. para que nosotros entonces comprendamos qué es lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Ahora bien, es necesario que también nosotros sepamos que ese tesoro en primer lugar hay que cuidarlo. pues ha sido colocado también para nosotros y eso para qué. En primer lugar, también para fortalecer nuestras vidas, para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nosotros entonces tengamos una verdadera salud espiritual, porque cuando hay una salud espiritual hay una fortaleza en la parte física. En segundo lugar, este tesoro hay que recordar también que no es nuestro, es de quién, de Dios. Y Dios lo ha puesto también para que nosotros lo podamos compartir con los demás, para que nosotros lo podamos extender, porque si nos quedamos solamente nosotros con esto, pues seríamos entonces envidiosos. y la acción de Dios es extraordinaria, es de amplitud. No nos podemos quedar entonces con lo que no es solamente de nosotros, sino con lo que hay que compartir con los hermanos. Y cuando se comparte ese tesoro empezamos a tener un verdadero lenguaje del amor. Cuando compartimos ese tesoro empezamos a tener comunión entre todos. Cuando compartimos ese tesoro recordamos el sentido de la salvación. Ahora bien, llevar ese tesoro trae algunas consecuencias, nos lo dice San Pablo también. Una de esas primeras consecuencias es que trae sufrimientos, trae pruebas. Vemos ese mismo sufrimiento en Cristo. Cristo que se ofreció, que fue llevando la buena nueva y que en muchos lugares fue rechazado. Incluso lo máximo, todavía más aún, su amor, el donar su vida, lo que contrajo el extender ese tesoro. Los apóstoles también vivieron esa experiencia. Incluso hoy, cuando estamos celebrando la fiesta del apóstol Santiago, fue uno de los mártires. fue un peregrino también, llevó la palabra, pero llevar esas palabras trajo consecuencias consigo, exiliado y hasta incluso martirizado. Pero esa es la garantía entonces de la fuerza que tiene ese tesoro, de que no, que aunque tenga sufrimientos, aunque tenga pruebas, se debe llevar con mucha valentía al estilo de Cristo, al estilo de los apóstoles. Otra de las consecuencias que trae llevar ese tesoro es que no es muy fácil, porque muchos rechazan ese tesoro. El mundo no quiere que la luz penetre en el corazón del hombre y por eso coloca trabas, coloca contradicciones para que ese tesoro no sea llevado. y ahí es donde está la lucha de la perseverancia de nosotros como cristianos católicos de mantener firme nuestra fe y no solamente de mantenerla para nosotros, sino también de compartirla con los demás. Aunque cuesta, ¿por qué? Porque el lenguaje de hoy, el lenguaje del mundo quiere ser muy diferente al lenguaje de Dios, pero es allí donde entonces está el desafío de nosotros. Es un desafío que hay que asumirlo, pero que hay que asumirlo entonces con la valentía, porque esto también trae de una u otra manera la recompensa del cielo. No podemos abandonar, aunque no sea fácil, no podemos abandonar esta tarea. Por eso hay que dejar a un lado los miedos, las indiferencias de la fe y hay que asumirla. Otra de las consecuencias que trae llevar ese tesoro son las preocupaciones. A veces nosotros como cristianos católicos buscamos estrategias, buscamos una variedad de cosas para poder extender la palabra, pero nos lo dice claramente también que el Espíritu Santo colocará lo que nosotros debemos decir. Es decir, que para esto no necesitamos de muchas cosas intelectuales, lo que necesitamos es dejarnos llevar por la acción del Espíritu Santo. Cuando una persona se deja llevar por la acción del Espíritu Santo, el lenguaje de la palabra fluye, es transparente, es diferente, se muestra incluso en sus hechos, en sus acciones y ese es el testimoniar precisamente a Cristo. Otra de las consecuencias que conlleva llevar ese tesoro es la persecución. ¿Y por qué la persecución? Porque hoy no se quiere escuchar la verdad. Hoy queremos que cale las ideas personales y no las ideas de Dios. Y incluso podemos caer nosotros en la tentación de callarnos, de ser indiferentes, pero el que se calla, el que es indiferente ante la verdad, entonces no puede recibir la recompensa. Por eso nosotros debemos ser fieles a esa verdad, aunque el mundo quiera callarla, aunque el mundo quiera decir que es antiguo, aunque el mundo quiera colocar diferentes filosofías, es allí donde está entonces la lucha de nosotros. Porque recuerden ustedes que Dios no nos dejará solos, sino siempre estará con nosotros, ayudándonos, siempre estará así como estuvo con los apóstoles, así sigue a lo largo y ancho de la historia. otra de las consecuencias que conlleva este tesoro es el sentirse derribado, cansados quizás, porque a veces nosotros queremos que el Evangelio cale rápidamente y queremos que cale rápidamente en la familia, que cale en los amigos, que cale en la comunidad, pero eso es un proceso de aceptación. es un permitirle a la acción del Espíritu, pero no depende de nosotros, sino va a depender del Espíritu Santo. Nosotros sí somos esos instrumentos, por supuesto, pero esos instrumentos que tenemos que tener constancia de darlos a conocer también a nosotros y a los que están también, por supuesto, alejados. Por lo tanto, queridos hermanos, llevamos a Cristo en nosotros y ese llevar a Cristo en nosotros nos motiva también para que nosotros salgamos, para que no tengamos miedo, para que tengamos también esa valentía de apóstoles, esa valentía de predicadores, de extender en todos los rincones la palabra de Dios, ese tesoro. Y mire, queridos hermanos, que si nosotros llevamos ese tesoro como debe ser, nosotros vamos a tener la recompensa del cielo, la recompensa que sí vale la pena. Que la Santísima Virgen María, ella quien creyó, ella quien vivió toda esta experiencia de fe, nos ayude también a nosotros. Amén. Amén. Gracias por ver el video